Lo mejor que me pasó fue haberte conocido Sé que Dios me hizo el favor de ser correspondido Lo mejor que yo he vivido ha sido de tu mano Y presumo nuestro amor, me amas y te amo No sé que me diste, pero cuando yo creí y pensé El amor existe y sé que se vistió de ti Lo sé por tu sonrisa y por tu tierna mirada Y sí que son buenas noticias compartir la misma almohada Con el amor de mi vida no sabes cuánto te esperaba Voy a luchar todos los días para que no te falte nada No sabes lo que dices cuando dudas y te quiero Haces los días más felices y eres más de lo que espero Lo que nosotros tenemos es mucho más que amor sincero Te pido que no tengas dudas Tienes mi corazón entero No sé por tu sonrisa y te quiero Y por tu sonrisa y por tu tierna mirada Y sí que son buenas noticias compartir la misma almohada Con el amor de mi vida no sabes cuánto te esperaba Voy a luchar todos los días para que no te falte nada No sabes lo que dices cuando dudas y te quiero Tienes mi corazón entero Haces los días más felices y eres más de lo que espero Lo que nosotros tenemos es mucho más que amor sincero Te pido que no tengas dudas Tienes mi corazón entero Tienes mi corazón entero Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste, eres y serás con lo que quiero siempre amanecer Con lo que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me haces suspirar Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 Música